Ángel Barrios empezó y María Antonieta lo siguió, Everest Villagrán no se salvó y con el pachuco arrasó, al ingeniero Ángel Juárez también se lo cargó y a Felipe Sierra a Silvia Benítez la llamó, cámbiame a Movistar, hoy porque con la compañía que tengo yo a la hora de ver mi cuenta la muerte me sorprendió. ¡Qué caro me llegó! Y a la única que respeto fue a la flaca de la radio porque ya tiene el nombre de Temor. Si no se cuidan todos los de la programación pronto estaré en el panteón. ¡Qué divertida me doy! Aquí en el 97.1 FM. Gracias por ver el video.